Buenos días amigos y amigas y estamos otro día más en enfoca dispara adentro vídeo he visto en muchos comentarios vuestros que me preguntáis cuál es la fotografía más rentable a la hora de subir a los bancos de imágenes es muy difícil de responder a esta pregunta ya que hay varios nichos de mercado muy potentes en el cual tú te puede cantar por uno o por otro entonces hoy os traigo un vídeo muy divertido en el cual os pongo mis cinco imágenes más vendidas en el mundo del microstock a día de hoy con esto quiero dejar muy claro una cosa que mis cinco fotografías más vendibles en el mundo del stock no son las cinco mejores fotografías que yo he realizado en mi vida no es las más rentables diferencia entre foto rentable y foto técnicamente perfecta hay un gran abismo la rentable es puede ser una foto bastante chapucera hecha en cualquier momento de tu casa y una foto muy técnica es que la has hecho bien con buena iluminación buen balance de blancos buenos esquemas buena composición buen de todo y no ha venido una sola vez esos los entresijos del mundo microstock nunca sabes qué sesión te va a petar en las manos a nivel de ventas con estas fotografías que os voy a enseñar ahora mismo no quiere decir que vosotros hagáis lo mismo que yo no porque cada uno tiene su técnica su composición su forma de iluminar su temática preferida etcétera pero es para que os deis cuenta de que hay fotografías muy bien realizadas que me han generado muchas ventas y hay otras que no son también realizadas pero también generado muchas ventas la cuestión es por dónde van los tiros la primera fotografía es de triatlón y esta fotografía tiene más de 900 descargas esta fotografía es una de mis preferidas porque me encanta la iluminación que tiene me encanta el sol que se está está saliendo al amanecer me encanta el tono saturado que tiene la fotografía me encanta la fuerza que tiene me encanta todo es una sección que dice que un amigo mío y nos levantamos a las 6 de la mañana nos fuimos a la playa en creo que el mes de octubre él se metió en la rodilla yo también metí un poco en el mar salió muy espontáneo está hecha con un punto de luz bueno dos puntos de luces el sol que está al fondo saliendo y un flash de mano a mano izquierda por lo tanto es una técnica strobis que realicé en playa y fue la primera que probé la vez la técnica strobis tuve este resultado esta fotografía yo la realicé y fue de las primeras que yo hice y la verdad es que no se vendió mucho al principio habían pasado tres cuatro meses y no había quedado sino dos ventas a partir del cuarto mes pum petó empezó a venderse a venderse a venderse compaginó un poco que se puso de moda el triatlón que todo el mundo hace triatlones y ahí es cuando empezó a venderse mucho por lo tanto esta fotografía me ha podido generar unos ingresos de 900 euros tranquilamente y aún sigue generando ingresos vamos para mi segunda fotografía más vendida yo le llamo las fresitas esta fotografía fue de las primeras que hice pensando para el mundo del stock y esta fue una de las que presenté al examen de acceso a shatter stock cuando pedían 10 imágenes y tenías que probar 7 esta es súper simple ya veis que si traes a shatter y buscáis fresas de estas igual que estas saldrán miles de fotos pues yo os explico la historia fuimos al supermercado vi una caja de fresas la cajita de madera con las fresitas la compramos la caja la traje a casa y la puse en la ventana y se me ocurrió sacar una fotografía cenital de arriba de las fresitas en foto que toquen que cojan todo el fondo ya está nada más luz que viene de la ventana luz natural que viene la ventana y la cámara cenital así en mano plas ya está pues esta fotografía me generó más de 850 ventas y es la que más ingresos me ha reportado en el mundo me costó porque gracias a esta fotografía he tenido más de 10 fotografías extendidas es decir que me la pagan más de 25 dólares cada una de ellas por lo tanto solamente en extendida se tiene más de 300 dólares a día de hoy se sigue vendiendo ya no tanto como al principio ya va venguando la cosa porque he visto que hay gente que ha hecho a mí más fotos y ya les ha subido pero sigue siendo mi segunda fotografía más vendida en el mundo microstock por lo tanto lo podemos enfocar en el término de fotografía gastronómica mi tercera fotografía más vendidas son estas piernas de mi mujer haciendo estiramientos muy simple compramos ropa de deporte de runner las bambas son nuevas todo es nuevo y hay que amortizar las cosas nuevas cuando te las compras para ti en el mundo del microstock también les puede dar un provecho si te compras una chaqueta nueva pues aprovecha sacar fotos a la chaqueta y la subes a microstock y la puedes ir amortizando por lo tanto yo casi todo lo que compro para mí lo intento amortizar el mundo de microstock haciendo fotografías y este es un tema práctico compré las mallas compré las bambas y compré creo que el polo de arriba las el polo de arriba para el para no sudar tanto vale perfecto como puedo recuperar esto pues le dije a mi mujer ponte las mallas ponte las bambas y hace estiramientos en el suelo pues esta fotografía me ha generado más de 600 descargas en esta no cae tantas extendidas pero 600 descargas esta fotografía está muy bien en el cual me ha amortizado completamente las bambas me ha amortizado completamente la ropa y me ha amortizado todo lo que conlleva esta sesión ya sabéis también la podemos enfocar en el término deporte por lo tanto ya llevamos dos fotografías enfocadas al deporte mi cuarta fotografía más vendida en el mundo en microstock tiene relación con la tercera son las bambas de deporte si os fijáis la fotografía no tiene nada estético es las bambas puestas en el suelo los elementos de deporte la ropa etcétera sin plan desordenado pues esta simple fotografía que da un aspecto casual porque es todo así mal puesto me ha generado más de 500 descargas esto implica que las bambas que yo me compré en el decalón para ir a correr a la calle he hecho dos sesiones las más rentables que hay en el microstock en mi cuenta es decir las bambas me van a ser completamente gratis me podrían pagar tres bombas más el día del mañana esta fotografía como la podemos enfocar yo la enfocaría entre estilo de deporte y estilo fotografía de producto porque está mezclado el deporte que son objetos deportivos pero son objetos entonces yo enfocaría en el en fotografía de producto más o menos vale pero ya veis que esta fotografía simple me ha generado unos en algunos beneficios enormes tengo fotografías detrás de ella muy bien hechas muy curradas con esquemas de luces muy potentes y no se han vendido tanto está así por lo tanto ya veis que las reglas no van en el microstock la cuestión es que sean vendibles y mi quinta fotografía más vendida en el mundo del microstock es esta objetos fotográficos ya lo habéis visto es el flash la cámara los filtros de densidad neutra el disparador remoto el portátil todo lo que conlleva los objetos fotográficos que lleva un fotógrafo a día a día de hoy pues esta es mi quinta fotografía más vendida generando unas casi 500 descargas que implica ello que tranquilamente me ha podido pagar esta fotografía los flashes que yo he ido comprando técnicamente en iluminación muy simple es una colchoneta de hacer deporte de hacer estiramiento de calón los objetos encima y luz natural que entra por la ventana y un reflector al otro lado al otro extremo para suavizar las sombras ya está nada de iluminaciones complejas nada de cosas complicadas la cuestión es el mensaje que tú quieras dar con la fotografía esta fotografía la podemos enfocar en qué ámbito en el ámbito de producto y tecnología productos porque volvemos a lo mismo que la fotografía cuatro son objetos y tecnología porque es tecnología cámaras ordenadores portátil etcétera el foco en dos ámbitos así que ya sabéis con estos cinco ejemplos que yo os he dado ya sabéis más o menos por dónde podéis tirar deporte gastronomía producto vida sana etcétera es lo que vosotros apetezca no hay que complicarse mucho la vida la cuestión de hacer fotografías vendibles comercialmente y ahora para reírnos un rato y enseñaros un poco mis principios chapuceros que yo tuve al principio microstock os enseño mi primera fotografía que yo hice para microstock pensando a microstock en el cual me da mucha vergüenza enseñarla pero lo voy a poner para que os reáis un rato porque también mola el reírse de uno mismo y me deis vuestra opinión de esta fotografía más chapuza que he hecho en mi vida que a día de hoy está a la venta nadie la ha comprado pero bueno ahí está y es la cosa más cutre que he hecho en mi vida pero bueno me hace gracia verla y me río ha sido el enseño a ver qué opináis ahí va la imagen que sepáis que me da vergüenza bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que este vídeo tutorial os haya servido para aclarar un poco las ideas de qué vendí que no se vende el microstock no quiere decir que esto sea una regla cierta y que tengáis que hacer lo mismo que yo simplemente tenéis que buscar vuestro nicho de mercado ya habéis visto que son esquemas de iluminación muy simples si tenéis producto si tenéis equipo de iluminación tenéis cámaras potentes tenéis aprovecharlo no pasa nada aprovecharlo pero si no tenéis y estáis empezando estas fotografías son de las primeras que yo uso en el mundo de microstock y ya veis que casi todas están hechas con iluminación natural de la ventana por lo tanto no es nada complicado para ninguno de vosotros ya sabéis cualquier duda que tengáis me la podéis dejar abajo en comentarios que lo responder lo antes posible me podéis seguir en instagram en facebook en mi página web www.seenfoca.com no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado muy importante en suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos así hacemos que esta comunidad se haga cada día más grande y ya sabéis amigos nos vemos la próxima semana venga hasta luego